Fes, Diana y Laura por la invitación, por el interés en gestar una reunión para la mitad del equipo de trabajo y diría yo en parte más de la mitad del equipo de trabajo de una unidad de endoscopia y de gastroenterología. Hablarle a ustedes que han visto pasar muchos gastroenterólogos por el lado de ustedes, que han visto pasar mucha gente formándose y que han visto quizás más enfermos que nosotros de una enfermedad que incluso para nosotros es difícil de diagnosticar, encontrar y manejar. No es sencillo y encontrar el punto exacto en el cual le puedo transmitir a ustedes algo que les quede y les sirva es mucho más difícil aún. Voy a tratar en estos cortos minutos de presentarles algunas cosas sobre el cáncer colorectal asociado a la colitis ulcerativa, pero viéndolo de alguna manera más implicativa para ustedes y en donde ustedes hacen parte del manejo de esta enfermedad y el seguimiento de esta enfermedad. Esta es mi declaración de conflictos de intereses. Han sido mis profesores y compañeros que me predecieron la charla en este congreso, pues explícitos en muchas más cosas de las que yo incluso creía saber. Sin embargo, pues me interesa mucho que ustedes sepan que en clasificaciones como la de Montreal, el compromiso del recto, lo llamamos E1, por si lo ven en algún reporte, hasta el ángulo esplénico lo llamamos E2 y de ahí para allá lo llamamos E3 y es lo que ojalá todos tuviéramos hoy, claro, para seguirlo haciendo, aunque encuentran otras definiciones diferentes. ¿Cuáles son los principales problemas de las personas con colitis ulcerativa y poder llegar a un cáncer? Los jóvenes lo padecen mucho más, es una enfermedad que produce múltiples lesiones precancerosas en el colon, luego no es solo buscar una, es encontrar la posibilidad de varias. El patrón de cáncer de estos pacientes es mucho más penetrante, hacen un compromiso mucho más transmural. La histología es una histología de células musinosas con una capacidad por definición un poco más invasiva y es el cáncer asociado a colitis ulcerativa, el cáncer colorectal asociado a colitis ulcerativa, es el 1% de todos los cánceres colorectales. Luego, no es raro verlo, pero como tenemos más pacientes cada vez, seguramente necesitamos identificarlo también. El aumento en el riesgo básicamente en los pacientes que la padecen es después de los 8 a los 10 años. En cuanto a la incidencia, hay un concepto muy importante y es donde se ve que los tratamientos y los diagnósticos funcionan. Luego, encontramos que en los años 50 era más o menos 4.29 por mil pacientes al año que se presentaban con cáncer colorectal asociado a colitis ulcerativa y hoy hablamos de un 1.21 por mil pacientes al año. ¿Qué significa eso? Bueno, o se mejoran más los pacientes para que la inflamación termine de dar tanto riesgo de aumentar el cáncer colorectal o lo estamos encontrando más rápido o quizá estamos quitando más los colon. Estamos haciendo más colectomías tempranas. Y eso claramente se ha demostrado en estudios que hicieron los daneses, un país que tiene mucho más criterio de profilaxis con aminosalicilatos, pero además que operan más tempranamente los pacientes. En ellos, el riesgo a los 10 años de tener cáncer colorectal en un paciente colitis ulcerativa es de 0.4, a los 20 años de 1.1 y a los 30 años de 2.1. ¿Por qué es importante vigilarlos? Porque el riesgo se suma cada que usted pasa un año, pasa tiempo con esta enfermedad, tiene mayor riesgo de padecerla. Y es ahí donde nosotros debemos entrar. De esta diapositiva, donde se hace una relación del riesgo de desarrollar cáncer colorectal en los pacientes con colitis ulcerativa, nos llama la atención específicamente este trabajo hecho en el Reino Unido y que muestra que a los 10 años de tener la enfermedad, aumenta el riesgo a 1.6, a los 20 años el riesgo es hasta 8.3 y a los 30 años 18.4. Por eso es importante hacer la vigilancia, por eso es importante seguir haciendo los procedimientos y buscarlo, tener programas de vigilancia en colitis ulcerativa, porque si usted lo deja pasar mucho tiempo sin hacer las vigilancias adecuadas, el cáncer aumenta claramente. ¿Cuáles son los factores de riesgo básicamente definidos, los que más peso tienen, aunque pueden haber muchos más? Primero tener pancolitis, esta es una de las definiciones diferentes, tener un E3, una colitis que se presenta hasta más allá del ángulo esplénico, es un factor de riesgo asociado, la edad, el tiempo de evolución de la enfermedad, padecer concomitantemente de la enfermedad biliar llamada colangitis esclerosante primaria y haber tenido en la familia una persona con cáncer colorectal asociado a colitis ulcerativa. Empecemos con cada una de estas, mirándolas más. Si usted tiene una colitis extensa, la incidencia es de 5.4% de los pacientes y tener pancolitis compromiso de todo el colon le da un riesgo 15 veces mayor que la persona que no tiene compromiso de todo el colon. Luego se multiplica muchas veces el riesgo basal de la persona con colitis ulcerativa si el compromiso es mucho mayor. Y en la colitis izquierda, comparativamente a la pancolitis, pues evidentemente solamente es 2.8%, luego el riesgo es 5 o 6 veces mayor en los pacientes que tienen mayor compromiso colónico. De la misma manera, ser joven tiene mayores riesgos. La edad temprana, entre los 0 y los 19 años, en el diagnóstico tiene un riesgo de 43 veces, o sea, 43 veces más que la persona que tiene entre 20 y 39 años, que solamente tiene un 2.65%, o sea, se multiplica por 20 el riesgo de la persona inicialmente. ¿Cuánto tiempo lleva usted con la enfermedad? Bueno, esencialmente, y esto es el punto de inflexión en el cual los trabajos dicen debo empezar a hacer estudios endoscópicos o no, es el tiempo. A los 10 años, el 21% de los pacientes con colitis ulcerativa tienen tumores. O sea, uno de cada 5 de los pacientes que tienen colitis ulcerativa a los 10 años tendrá un tumor. Luego, eso nos debe dar un poco de la dimensión y la importancia de la enfermedad y del riesgo de cáncer. La colangitis esclerosante primaria es un problema para el paciente que tiene colitis ulcerativa, porque cuando este paciente tiene ese diagnóstico, definitivamente se aumentan los riesgos. Fuera del riesgo que ya tenía el paciente con colitis ulcerativa per se, si le suma la colangitis esclerosante primaria, a los 10 años tendrá un riesgo del 9%. Si no tuviera esa colangitis esclerosante primaria, el riesgo sería solo del 2%, como ya lo habíamos mencionado. A los 20 años sería del 31% contra un 5% y a los 25 años de un 50% contra un 10%. Luego, tener esta enfermedad sí le implica al paciente tener mayores riesgos de padecer un cáncer colorectal asociado a colitis ulcerativa y en global, cuando miramos los datos generados, los mezclamos todos los datos, pues tendremos entre un 21% contra un 4% en los pacientes que no tienen colangitis esclerosante primaria. Luego, el riesgo se aumenta casi 5 veces solo por tener esta enfermedad adicional. La vigilancia endoscópica, ¿por qué la hacemos? Pues porque hay un verdadero riesgo de que el paciente tenga cáncer. Si ya sabemos que tenemos el problema de colitis ulcerativa, la colonoscopia y digámonos la mentira, la verdad, no vamos a hacerla solamente porque el doctor quiere hacer la colonoscopia y porque hay que hacerle seguimiento al paciente. No, es porque hay un verdadero riesgo. En esta gráfica, el porcentaje de sobrevida en los pacientes que tenían vigilancia endoscópica, estaban sometidos a programas de vigilancia endoscópica, es una sobrevida mucho mayor, más o menos un 76% comparados con los pacientes que no tenían vigilancia endoscópica. Eso es un trabajo ya clásico, creo yo, en la literatura de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero muestra como en este solamente llegaba un 26%, o sea, si se mueren más los pacientes y hay que estar más vigilante. Cuando usted tiene un riesgo, usted tiene que hacer vigilancia, usted tiene un riesgo claro, lo tiene claritico, hay un riesgo, usted tiene que tomar medidas con ese riesgo. Luego, para colitis ulcerativa, la medida es hacer vigilancia y ojalá pudiéramos tener programas de vigilancia. ¿Qué nos dicen las guías más reconocidas del mundo? Bueno, la guía británica habla que a los 8, a los 10 años del diagnóstico, nosotros deberíamos iniciar un programa de vigilancia endoscópica y después de iniciar ese programa de vigilancia endoscópica, cada 2 o 3 años nosotros deberíamos estar haciendo la evaluación endoscópica nuevamente. Y cuando hacemos la evaluación endoscópica, y esto es algo que le digo a los pacientes y espero que la podamos entender mejor, yo no hago colonoscopia para encontrarme un cáncer. No tiene gracia haber hecho esa colonoscopia si lo que voy a buscar es un cáncer. Yo hago colonoscopia para disminuir el riesgo de que esa persona tiene cáncer encontrando lesiones que mañana me puedan dar cáncer. ¿Estamos claros con eso? Entonces, si lo tenemos claro, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Lesiones como la displasia. Cuando usted tiene displasia de bajo grado, el riesgo por sólo esa displasia de bajo grado encontrado en el procedimiento de colonoscopia, en alguna lesión, es de 9 veces. Si usted tiene displasia de bajo grado, solamente tenerla ya lo puede llevar a un riesgo de 12 veces, incluso de tener displasia de alto grado. Luego, el riesgo no es pequeño y no hay que minimizar los hallazgos de displasia de bajo grado pensando que estos pacientes lo único que tienen es un adenoma aislado en el hallazgo endoscópico. Entonces, ¿qué hay para recomendar con esto? Bueno, iniciar programas de vigilancia endoscópica en estados de remisión. No hay que iniciar vigilancia endoscópica en estados activos porque no tienen ninguna indicación y es otra cosa lo que estamos buscando en ellos. Iniciarlo entre los 8 y los 10 años, hacer una vigilancia anual o bianual después de iniciar el programa. En los pacientes con colangitis clorosante primaria, la vigilancia anual desde el diagnóstico de esta, o sea, se debe empezar la vigilancia, así no tenga 8 años de evolución en la colitis ulcerativa, si el paciente tiene diagnóstico de colangitis clorosante primaria. Si no estamos familiarizados con algunas técnicas endoscópicas, el procedimiento debería tomar biopsias cada 10 centímetros aleatorias y si hay displasias, hay que hacer una revisión por un segundo patólogo. ¿Por qué traigo esto acá? Porque ustedes tienen que decirle al doctor, Oiga doctor, este paciente tiene colitis ulcerativa, usted no está tomando las biopsias cada 10 centímetros. Los doctores se van a poner muy contentos de que ustedes le recuerden eso. Pero ustedes son el ojo al lado de nosotros cuando están viendo los pacientes. El doctor, porque sea doctor, no tiene la verdad revelada. Y es un equipo de trabajo favoreciendo a un paciente. ¿Qué dicen entonces las guías en recomendaciones de esto? Bueno, la guía de ECO dice que inician la vigilancia a los 8 años, en los pacientes con alto riesgo cada 1 o 2 años, y los de bajo riesgo cada 3 a 4 años. El Colegio Americano de Gastro, estas guías están recientemente actualizadas. En la colitis extensa, cada 1 a 2 años, también inician a los 8 años. En los pacientes con displasias de alto o de bajo grado, repetir las colonoscopias cada 6 meses o incluso llevarlos a colectomía. El Colegio Americano de Gastroenterología inicia su programa de vigilancia entre 8 y 10 años, y cada 1 a 2 años hace una colonoscopia de seguimiento. La Sociedad Británica de Gastroenterología, ya lo habíamos mencionado ahora, la ASGRE recomienda cada 8 a 10 años y seguirlos cada 1 a 2 años, y en el Reino Unido ya lo habíamos mencionado. ¿Qué tipo de endoscopia hacer? Bueno, este trabajo basado en cromoendoscopia con tinciones, trató de aclarar qué decía la literatura hablando de trabajos aleatorizados, o sea, trabajos muy bien hechos, trabajos con calidad metodológica muy importante, y otros trabajos que no lo tenían tanto. Bueno, lo que dice es que la cromoendoscopia versus la definición, la endoscopia de luz blanca con definición estándar, si es superior, o sea, debería hacerse cromoendoscopia, más que solamente la endoscopia de luz blanca convencional. La cromoendoscopia contra la endoscopia de luz blanca de alta definición, pues no da resultados significativos, pasa por la unidad, sus resultados no pueden ser aceptables desde el punto de vista estadístico, y en los estudios que no eran aleatorizados, la cromoendoscopia contra la endoscopia de luz blanca estándar, pues favorece la realización de cromoendoscopia, y contra la luz blanca de alta definición también la favorece, pero son los estudios que tienen calidades metodológicas previas, aunque pues para eso se hacen los meta-análisis, para mejorar la calidad de los estudios que están incluidos. Nosotros contamos con gente muy experta en esto, o sea, acá estaban ahora la doctora Galeano, está el doctor Juliado, el profesor Aponte, gente que es muy experta en colitis ulcerativa, está Claudia también que es una líder en ese tema, una naciente líder en el tema de la colitis ulcerativa, de la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero el orgullo que tenemos los colombianos es que esta gente es capaz de sentarse a trabajar y sacar guías, recomendaciones, actualizarlas, de vez en cuando invitar a los que no sabemos tanto a trabajar con ellos, y pues me da gusto presentarles la actualización de la guía colombiana de práctica clínica en colitis ulcerativa en la población adulta, que hoy se está entregando en el, hoy mañana se está entregando en el congreso, liderada por el doctor Juliado. Estas son todas las opciones de estudio y tamización que se hicieron de revisión, de seguimiento y vigilancia, cromoendoscopia contra endoscopia de luz blanca estándar, endoscopia con NBI, o sea, cromoendoscopia electrónica de banda estrecha contra la endoscopia de luz blanca estándar, la cromoendoscopia contra la endoscopia de luz blanca de alta definición, la endoscopia con NBI versus la endoscopia de luz blanca con alta definición, y la cromoendoscopia versus la endoscopia con NBI. Las recomendaciones de las guías dicen que, y de manera fuerte a favor con la metodología GREAT que utilizamos, que se recomienda la vigilancia endoscópica en pacientes diagnosticados con colitis ulcerativa, siguiendo los criterios de calidad de la colonoscopia en enfermedad inflamatoria intestinal. Para la detección de lesiones cancerosas o precancerosas y para reducir la incidencia y mortalidad de cáncer colorectal. También recomienda que se realice preferiblemente la vigilancia endoscópica con cromoendoscopia, con tinción o biopsias dirigidas en pacientes diagnosticados con colitis ulcerativa. Eso dice la información que se puede mezclar, que se puede analizar después de todo el método para la fabricación de la guía. Pero hay unos puntos de buena práctica que es lo que los expertos basados en su conocimiento y en la literatura dicen. Si se dispone de cromoendoscopia digital y se cuenta con experiencia en la identificación de lesiones, esta es una buena opción para tomar una biopsia dirigida. Hay que tener experiencia en manejar, no porque el aparato tenga NBI, entonces yo ya sé hacer NBI en enfermedad inflamatoria. En caso de no tener experiencia con cromoendoscopia con tinción o endoscopias con cromoendoscopia digital, se deberán tomar biopsias en los cuatro cuadrantes cada diez centímetros, desde el colon ascendente hasta el colon descendente y cada cinco centímetros en el sigmoide y el recto. Debe realizarse una colonoscopia después de ocho años de diagnóstico de colitis ulcerativa. Ahí inicia el plan o el programa o los programas que se hagan en Colombia de seguimiento con cromoendoscopia y biopsias dirigidas de áreas anormales y preferiblemente que el paciente se encuentre en remisión. De la misma manera, en pacientes de bajo riesgo definido como colitis ulcerativa sin inflamación, el seguimiento se realiza cada tres años. En pacientes en riesgo moderado definido como colitis extensa con actividad endoscópica leve o con antecedente de cáncer de colon en la familia en primer grado menor de 50 años, el seguimiento se debe hacer cada uno a tres años. Y en pacientes de alto riesgo definido como colitis extensa con actividad endoscópica moderada o grave con antecedentes de estenosis o displasia durante los años previos, con antecedente familiar de cáncer de colon en familiares de primer grado menor de 50 años o con antecedente colitis creosante primaria debe hacerse anualmente. Luego hay una estratificación de riesgo para eso y deberíamos hacerlo así. Hay unos momentos preendoscópicos, unos momentos endoscópicos y hay unos momentos post procedimiento para la intervención de todos. Ustedes actúan en todos. Desde cuando me mandan a preparar el paciente hasta cuando el paciente se va. En todos estos actúan ustedes. En la preparación. En que el procedimiento se llegue hasta el ciego. Eso depende del endoscopista, pero ustedes saben ayudar en eso también. Bien, la identificación de la patología. Ahí ustedes son importantes. No crean que la función de la enfermera, y me disculpan por lo que voy a decir, es solamente entregarme y recibirme el equipo o hacerme presión cuando yo les digo. Ustedes son parte activa. Ustedes son otro ojo viendo ahí. Ustedes ayudan a cuidar al paciente. Luego, siéntanse parte de un equipo que está mirando gente enferma para ver si las podemos ayudar. El manejo de la patología también. Ustedes son importantes. En todos son importantes. Acá hay un claro ejemplo. Acá está el doctor haciendo su procedimiento. Esta es la enfermera que está echando ojo. Yo la verdad no sé qué mucho está haciendo esta, pero yo supongo que también ayuda a mirar. Pero lo más importante es que ustedes son otro ojo. Ustedes son otro ojo viendo y son otra mente pensando en los procedimientos que hay que hacer. Finalmente, para la casa, quiero dejarles estos mensajes. La colitis ulcerativa aumenta el riesgo de padecer cáncer colorectal. La detección temprana de lesiones precancerosas disminuye el riesgo de cáncer colorectal asociado a colitis ulcerativa. La calidad de colonoscopia es un tema esencial en la colitis ulcerativa. Los métodos diagnósticos con cromoendoscopia son necesarios en la colonoscopia de calidad. Y enfermería es un apoyo fundamental de la sala de endoscopio, no solamente con el endoscopio. Muchas gracias por su atención. Muy amables.